Había un, un, un burrito muy contento Que, que, que paseaba por el prado Sin, sin, sin pedir permiso a su mamá Se alejó, jo, jo despreocupadamente Pe, pe, pero entonces de repente No, no, no sabía como regresar Se asusto, todo, todo porque estaba solito Y el sol bajaba de a poquito El pobre burrito se puso a llorar De pronto es, es, escucho un ruido raro Se, se, se escondió detrás de un árbol Sin, sin, sin saber que era su mamá Que lo miró Y le sonrió Y a su casita Feliz volvió Feliz volvió Feliz volvió